¡Gracias! Siempre me dijo desde el principio, yo te permito competir durante los próximos seis meses, dentro de los seis meses nos volvemos a ver, pues van 20 años desde eso. Hola, soy Javier Gomenoya y soy triatleta. Pues el año 99 sí, todo cambió, porque yo paso de ser el mejor de España de mi edad a decirme que no puedo competir más por un problema cardíaco. Lo primero que piensas es que te preocupas por tu salud, por supuesto, porque te están hablando de un problema cardíaco y eso de entrada asusta. Y luego el segundo paso es contrastar esa opinión para ver exactamente qué es lo que pasa, ver a varios especialistas. Y bueno, pues Nicolás es una persona clave porque fue desde el punto de vista médico y científico el que luchó porque yo pudiera volver a competir. Siempre me dijo desde el principio, yo te permito competir durante los próximos seis meses, dentro de seis meses nos volvemos a ver y volvemos a evaluar la situación, si está todo igual, puedes seguir compitiendo. Bueno, pues van 20 años desde eso, ¿no? 21 años ya. Y he podido tener una carrera deportiva que de otra forma, pues no sé cómo habrían sido las cosas, pero habría estado muy difícil. Ya sabes lo que dicen, si caminas solo irás más rápido, pero si caminas acompañado llegarás más lejos. Esta idea me ha acompañado desde el comienzo de mi carrera. Mi conexión con el deporte es que tengo uso de razón prácticamente. Primero como un juego, corriendo, jugando al fútbol sobre todo, pero quizás mi conexión con el deporte un poco más en serio, ya a nivel federado, a nivel competición, es cuando empiezo en el club de natación de mi ciudad, de Ferrol, y allí conozco además a quien sería mi primer entrenador, a José Ríoseco, y bueno, pues ahí empieza un poco la aventura en el deporte un poquito más en serio y de forma competitiva, digamos. Siempre tuve una muy buena conexión con él desde el principio, siempre nos entendimos muy bien y entre los dos conseguimos ser campeones del mundo, ¿no? Y eso me parece algo impresionante. Es una figura importante, Iván, para mí, para muchos otros chavales de mi generación y más jóvenes, porque Iván nos hizo ver que esto no era solo una cosa de australianos, de americanos, de ingleses, que eran los que dominaban, que de repente un chaval de aquí de Hortes, de un pueblo al lado de Santiago, pues que podía llegar a lo más alto a nivel mundial, ¿no? Y eso nos dio mucha confianza a muchos. Tanto mi padre como mi madre siempre me apoyaron en mi carrera, siempre también mantuvieron los pies en el suelo, con la importancia que tiene por un chaval de esa edad los estudios y no dejar todo por un deporte que lo más probable es que no te salga bien y que no vivas de ello, como pasa con el 99% de los chavales que hacen deporte, pero siempre me apoyaron a que siguiera entrenando, a que siguiera compitiendo, a llevarme a las 6 de la mañana a los entrenamientos en la piscina antes de ir a clase, a llevarme a las competiciones fuera donde fuera y, bueno, pues haciendo también muchos sacrificios ellos para poder, para que yo pudiera hacer lo que me gustaba, ¿no? Un poco curioso un campus de Trialó, un clinic que se hizo en Mallorca, que nos invitaron un poco como maestros, profesores de lujo, Iván Rañi y a mí, para estar una semana con todos los que se habían inscrito al campus y uno de ellos, que además era de allí, es Mario Mola, que era un chaval que prometía mucho, pero bueno, en 17 años apenas había competido por aquel entonces y, bueno, pues mira, se convirtió en uno de mis principales rivales en los últimos años, además de un gran amigo, por supuesto. Es cierto que lo que se ve es el Trialeta allí solo, peleándose contra otros y se ve como un deporte muy individual, pero al final eso es la punta de un iceberg que según vas bajando cada vez se ensancha más y hay muchísima gente. Como cualquier otro deporte individual, pues necesita estar muy conectado con mucha gente para poder conseguir el éxito. ¡Gracias!